Necesito un encefalo, cardiograma, tengo tres psicopatías, suelo odiar a quien me ama, me persiguen cuatro arpías, hay demonios en mi cama, curación, seis nervicidas, fructificación insana, a veces hago cadas que no puedo soportar, mi mente guarda información que no puede almacenar, se ve todo comprimido, es como un archivo raro, es como un archivo raro. Nunca me percato de todo lo que genero, pensar que no era yo el día en el que me conocieron, las personas que quería hace años se murieron, relajo mi conciencia, saben quienes fueron, por eso cada día veo los atardeceres, esto para mis amigas no es posible sin ustedes, tengo una bicicleta y una guacha que me quiere, es el momento exacto a demostrarle mis poderes, tengo una bicicleta y una guacha que me quiere, es el momento exacto a demostrarle mis poderes, por eso cada día veo, 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 me encantan sus caderas y también como se mueve, su culo afixia mis problemas hasta que se muere, su cuerpo es el venero que hace que me acelere, no sigan esperando que esperes algo de ustedes, siguen habiendo humanos que quieren irse a las manos, sin saber que a su gérmula hacen la fiesta en mi barrio, de este mundo extinguiría ese pensamiento de simio, legal la marihuana y que sea gratis la quimio, de tanto que me guardo hay una piedra en mi riñón, de tanto que me río suelo quedarme sin aire, sácate el corpiño y acompáñame a este baile, guarda silencio un rato y escúchame en mi canción, de tanto que me río suelo quedarme sin aire, de tanto que me guardo hay una piedra en mi riñón, sácate el corpiño y acompáñame a este baile, hace silencio un rato y escúchame en mi canción, por eso cada día veo ese atardecer, esto pa' mis amigos no es posible sin ustedes, tengo una bicicleta y una guacha que me quiere, es el momento exacto de mostrarle mis poderes, tengo una bicicleta y una guacha que me quiere, tengo una bicicleta y una guacha que me quiere, tengo una bicicleta y una guacha que me quiere, bien, bueno.